Yo, empiezo yo, barrio no mata barrio tranquilo, hoy me conforto como el propio sicario contra este pupilo Hoy te voy a matar sin silenciador, porque mi aca viene usando mucho vapor Si estas equivocado, recuerdas que en el distrito balas esquivamos, aquí no me vengo a esquivar No importa mal, de igual manera esta va para tu grupo No las esquivas hermano, esto no es un mundo de ilusión, esto no es malte, es la vida real, así que bájate el calzón Mi hermano tranquilo, no puedes contra este cabrón, para improvisar con la bestia te falta mucho pantalón Pero es diferente, diferente de a tu arte, yo diferente, yo en la cara tenés que me hace Así que no vengas de pronto esta tarde, la vida es real, así que yo vengo a liquidarte Lo que me hacen en la cara y yo me paro, tranquilo, tengo humildad, hermano soy sincero pupilo Pero después de eso te siento a tanto bachetazo, que tu madre no te va a reconocer si no en puros pedazos Si no en puros pedazos estás equivocado, yo con tres puntos normal, tú eres desangrado De igual manera yo te estoy apuntando, no tengo miedo, mi criterio yo te estoy brindando No me estás brindando nada, te quedas en tres puntos, un pensivo, después de un coma muy radiactivo Cuando vienen hardcore del baque más pesado, bájate, no sirve para el frindar y vente a comer helado Simplemente sigues textura, no te doy respuesta, te lleno de preguntas, hablamos de signos Yo signos cognitivos, de igual manera tú sigues, yo vuelto positivo Tú provocas signos cognitivos, yo provoco hardcore, vapor hermano para tus oídos Tú haces muchas preguntas, yo tengo la respuesta, yo tengo el hardcore hermano, traigo la propuesta Si eres la propuesta, estás equivocado, de qué vale la respuesta, si no te sientes con eso mal De igual manera te voy a liquidar, no te sientes... Se me fue igual, pero no hay huevole de ti Ese vino hizo un gran amigo, mano arriba que ese vino es bueno Ya, 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 ya También responderé porque soy real, y en este tipo con lo que suelo hablar Tú mientras tanto blasfemia sueles hablar, y así mismo no te sueles secundar De igual, solo te voy a liquidar, el porqué es el don de igual Y entre más, tú cuando lo vas a acercar, eres irreal, tu propuesta ilegal Yo soy real, mi hermano, una baila bacana Soy real al despertarme y instrumentar a las 3 de la mañana Improvisar, y no me importa si me regañan Soy real, y soy mejor que los Big Bang de España Soy real porque en el 2012 representé A muchos de estos cumpidos ahora los apagué Y más de uno se inspiró por mí Y soy real porque mato a estas basuras que no son en sí No son en sí, te bajo la autoestima ¿De qué vale eso si no te has subido en una tarima? De igual manera rompo tu cadena con mi piva Y te va de más sin salida De igual en instrumentales Esto es irreal como aventuras en pañales Así no me vengas a culparme Soy real por lo que hago y porque suelo amar mi Yo me subo en tarima desde hace tiempo Mi hermano subo en tarima y yo lo hago con argumentos Soy real y tú eres pura basura Como tempo soy real Pregúntala desde mí me hizo un monumento Mi hermano tú estás hablando de que soy real Tú eres más irreal que las tetras de Esperanza Gómez Por eso improvisando soy real Porque con toda tu boca grande los pola y de laza te comes Igual no está mal ¿De qué vale ser real si tienes que preguntar? Yo mientras tanto puedo representar Con mi coraje entrenaje te suelo echar Que me vienes tú a cruzar De que eres real eres ilegal Aquí no me vengas tan solo a cruzar Me falta mucho trajetorio y victoria andrán Yo no pregunto hermano si habla por sí sola La respuesta viene y te revienta allá abajo Yo no pregunto hermano escúchate por la calle Real es hardcore que siempre se mueve en el valle Yo vengo se realizando esta mierda Porque siempre improvisando manejo la buena jerga Soy real como un disco Así yo sigo improvisando y te pongo de un modisco Pero en sí, en sí puede ser cualquiera No cualquiera tiene victoria, trayectoria y carrera Eso sí es real lo que yo represento y entiendo normal Tú vienes a decirme que me clamas por laño Desde el distrito de Suárez, desde mi city band A ti ni siquiera te dan Yo a pie caminando por lo que me gusta soñar Real 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 Gracias por ver el video.